¡Hola viajantes! Bienvenidos a Innsbruck. Como veis aquí, este es el tejadillo dorado, que es el símbolo de la ciudad. Esto es lo más conocido de aquí, de la ciudad. Os voy a enseñar primero, antes de entrar en detalle con el tejadillo, os voy a enseñar, perdonad que ahí hay obras, lo único bueno que tiene que ha llegado justo a las 12 y media y por lo menos están comiendo y no están aquí haciendo ruido, pero bueno, veis aquí las calles, las obras, perdonad, ya os digo. Aquí hay un hotel, el hotel este, el Golden Adler, os lo voy a enseñar después porque es muy interesante. Bueno, esto sería la ciudad, es muy bonito, pero bueno, las obras, perdonad, me voy a centrar porque con las obras no se ve nada. A ver, os cuento, este tejadillo se completó en 1500 y se construyó para conmemorar la boda, el 16 de marzo de 1494, del emperador Maximiliano I con Bianca María Esforza, la segunda mujer, para conmemorar la boda, pues crearon este balconcito, que está decorado con 2.738 tejas azulejos, en color dorado. Entonces, luego lo veis desde aquí, desde este balconcito, pues el emperador podía mirar cuando se hacían aquí torneos o fiestas o festividades. Esto lo acabaron en 1500, unos años después de la boda. Este edificio se construyó por el archiduque Federico IV, como su residencia de verano. Mira, os lo voy a enseñar aquí en la placa. Y luego, desde el 2003, es la oficina de la Convención Alpina Internacional, que es una coalición de los ocho países alpinos para el desarrollo sostenible de los Alpes. Además, es un museo y el archivo de la ciudad. Veis, aquí viene un poco la información. Entonces, veis que está súper decorado esto. Aquí veis, son ocho relieves. O sea, hay uno aquí al lado, seis delante y otro al lado. Son ocho relieves que representan los dominios del emperador, ¿vale? Todos los territorios sobre los que él reinaba. Entonces, aquí veis, ahí arriba. Yo os voy a intentar, os voy a intentar enseñar estos de aquí, porque estos tienen más enjundia. Bueno, pues yo creo que aquí se ve un poquito mejor. Si no, os los pondré en fotos, porque estos dos relieves son importantes, ¿vale? Aquí son un poco historias de la vida de, perdonar, del emperador. Bueno, entonces, aquí le veis a él. Este es el emperador. Al lado, su mujer, Bianca María Esforza, con la que estaba pensando, veis que es la que lleva la manzanita en la mano. Y esta es su anterior esposa, María de Borgoña, ¿vale? La madre de Felipe el Hermoso. Estaba aquí, es decir, pues había enviudado, pero no quería perder todos los títulos y todas las cosas que había conseguido por ese matrimonio. Entonces, aquí, pues como que le hace un poquito hacer la pelota, por decirlo de alguna manera. Además, es que también la había querido mucho, ¿eh? Y luego aquí le veis a él, al emperador, rodeado de un canciller y un bufón. Y el resto, pues están ahí celebrando y haciendo bailes acobráticos. ¿Qué bien hablo? Acrobáticos. Espero que lo estéis viendo bien. Allí arriba están todas las, todas las tejas estas, que os digo. Además, aquí abajo hay un restaurante, bueno, os lo voy a enseñar ahora. Hay un restaurante en el que tienen una especie, un dulce, que se llaman las tejas doradas. Entonces, como estas tejas de aquí arriba, pero en dulce. Entonces, para que os situéis un poco, si seguís esta calle, para allá, aquí está el Hofburg. De hecho, esa cúpula que veis es el Hofburg de Innsbruck, que ahí, eso lo voy a enseñar en otro vídeo. Pero ahí tenéis eso, aquí está esta fuente, esta que os he enseñado antes. Y aquí hay una placa que recuerda que aquí hubo un auto de fe, quemaron a Jacob Hutter el 25 de febrero de 1536, que es uno de los mártires más conocidos de aquí, del Tirol. Así que, bueno, pues veis, de todas maneras, es una pena por las obras, pero veis que el sitio es una maravilla. Todas las vistas. Voy a enseñaros en un momentito los dulces estos que os digo, y ahora os enseño las vistas desde un poquito más lejos. Bueno, lo enseño así rápido, porque están aquí de obra, sino ahí está, la esta está cerrada, y están haciendo muchísimo ruido. Pero veis aquí, son estas tejas, son como, es que, no sé, le empujan, es como una especie de bollos de jengibre, pero veis, tienen la forma de las tejas doradas, de janillo dorado. Pero bueno, que hay mucho ruido aquí, pero bueno, ya lo veis. Bueno, aquí me he alejado un poquito para que lo veáis un poco más así en perspectiva. Normalmente esto no está aquí. He tenido mala suerte hoy de que estén en obras, pero he pensado que a lo mejor si me he hecho para atrás un poquito, podéis ver las montañas detrás, porque normalmente yo cada vez que vengo siempre está, siempre está nublado, así que vamos a ver si las puedo enseñar. Entonces me las voy a enseñar a esta torre se puede subir, aquí arriba, ahora seguramente no, pero ahí arriba se puede subir, voy a seguir andando para atrás, o estoy andando para atrás sin mirar, lo mismo me escamocho, pero bueno. Ah, ahí las veis. Ahí empiezan las montañas, a ver un momentito. Bueno, sí, yo creo que ahí las veis un poquito, no sabéis de todas maneras que aquí Innsbruck tiene las famosas pistas de salto alpino de Bergissel, que las tengo también en otro vídeo, os lo subiré al canal. Pero bueno, veis aquí las montañas, el tejadillo dorado, y de aquí me voy a ir al Hofburg, pero esto lo vais a ver en un vídeo separado. Así que bueno, espero que a pesar de las obras, el tejadillo dorado, el símbolo de Innsbruck os haya gustado, y hasta el próximo vídeo.